Bueno, te voy a mostrar entonces, Roberto, Patricia, si están viendo en imágenes lo que está ocurriendo en este momento. Te voy a explicar, aquí están los integrantes de la UTA que ya se están subiendo a estos convoyes, así se les dice, para impedir que comiencen a partir de las 8 donde ya el cronograma de la primera instancia ha finalizado. Los metros delegados que están en el otro extremo, exactamente, a metros de aquí, están tratando de hacer arrancar este vagón y los de la UTA están tratando de impedirlo. La tensión, por supuesto, es mayúscula, recordá que aquí también hay efectivos de seguridad, personal de policía custodiando la situación, tratando de que esto nuevamente no se vaya a mayores, que no haya incidentes. Vamos a ver entonces si lograrán o no hacer arrancar este vagón. Lo que estás viendo allí al fondo son los integrantes de los metros delegados que están tratando de poner en funcionamiento este vagón porque a partir exactamente de las 8 de la mañana finalizaba la primera medida de fuerza de 3 horas de la línea D por parte del cronograma ya establecido por los metros delegados. Te escucho, Roberto. Sí, bueno, por eso precisamente la intención de los metros delegados de poner en marcha la formación ya en la línea D para que comience a funcionar. Ahora lo que estamos viendo, Laura, de acuerdo a las imágenes que nos llegan a través de la cámara de nuestros compañeros, es que no hay pasajeros. No, 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 está totalmente vacío porque no han podido ingresar los pasajeros aquí porque ya han sido advertidos de que este problema a través de los cronogramas de paros progresivos de 3 horas cada uno, de 3 horas por vez, a partir de este minuto, de los primeros minutos de las 8 de la mañana, debían bajar hasta aquí y comenzar a viajar normalmente. Pero la UTA al declarar este paro total por tiempo indeterminado, hasta el momento no sabemos en qué va a quedar, es lo que está haciendo en este momento, trabando el comienzo de la normalización de que estos vagones comiencen entonces, de que este vagón específicamente comience a funcionar concretamente. ¿Qué es lo que impide, Laura, que circule este tren? ¿Hay algo en las vidas? Están arriba y tienen el mecanismo, hay un mecanismo que es eléctrico y otro mecánico, los dos se sostienen, ves que algunos están arriba de la formación, también hay personal de seguridad. Este es el conductor, este hombre que ves aquí que se aleja, a ver, va a pasar adelante nuestra cámara ahora, este hombre que va caminando, es el conductor, el motorman, el conductor de la formación, que es el que debe decidir si pone en marcha o no esta... Uy, cuidado, chicos, esta formación, si despega o no. No, a ver, vamos a preguntarle. No, yo no soy metro delegado. ¿Usted va a poner en funcionamiento este vagón? ¿Cómo? ¿Usted va a poner en funcionamiento este vagón? No, 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 yo tengo que laburar, yo tengo que laburar, ya... No, yo no decido nada, no decido nada. Bueno, momentos de confusión que comienzan, porque él dice que no va a poner en funcionamiento este vagón, pero no se sabe muy bien si esto es cierto o no. Bueno, comienza aquí la confusión natural de este momento. Laura, él dijo que no es metro delegado. Sí, él dijo que no es metro delegado, y sin embargo está aquí acercándose, cerco policial mediante, fíjate que aquí estamos con los efectivos de seguridad que lo van como escoltando, van a tratar de dividir o de frenar por lo menos que estos dos grupos se junten para tratar de que no haya ningún tipo de incidentes. Bueno, Laura, estamos viendo las imágenes, toda una desprolijidad del conductor escoltado por la policía, la policía federal también, ahí vemos en distintos sectores... Te voy a mostrar allí la salida, allí al fondo, donde dice salida, allá atrás, detrás de todo este tumulto de medios, de cámaras, de periodistas, de colegas, está el cerco policial y detrás de ellos los dos grupos, a metros nada más, te diría, a tan solo menos de dos metros, un grupo de integrantes de la UTA, y yo me voy a acercar un poquito, no sé si ustedes, a ver, si me pueden ver lo máximo que se pueda, y a un metro y medio de ellos, efectivos policiales mediante, bueno, hasta donde lleguemos, están los representantes de los metros delegados. Aquí, una de las salidas por donde debiera estar bajando el público, ya el público usuario, la gente que a partir de las 8 de la mañana quería o comenzar o querer... A ver, vamos a ver si puedo hacer... A ver, chicos, por favor, dejáme meter el micrófono. A ver si me escuchan. ...para salir, con los compañeros, conductor y guarda para salir, pero bueno, tiraron la emergencia, están haciendo todo tipo de sabotaje, impidiendo que los trabajadores reanudemos el servicio. Es decir, ¿tú pueden arrancar ahora? No van a arrancar en tanto y en cuanto los de la patota, se tiran la vía o hagan sabotaje en los trenes, que es la única forma. Y tiran la emergencia, tiran la emergencia, bloquean la puerta. ¿Ustedes acusaron de que ustedes más temprano arrojaron matafuegos y hierros a la... No, no, de ninguna manera. Nosotros cuando convocamos un paro lo discutimos con el conjunto de los trabajadores. El que está hablando es representante de los metros delegados, por si ustedes no están entendiendo lo que está ocurriendo. Porque lo está impidiendo la patota. Le hago una pregunta, van a poner en funcionamiento, ¿podrán poner en funcionamiento este vagón? Nuestra idea, esa gente que grita es de otra línea. Dice, ¿quiénes son los que gritan? Es la patota de la UTA. Es la patota de la UTA. Dicen, van a estar rompiendo todo, seguramente. Impiden que los trabajadores reanuden el trabajo. Y esta forma es la que se prensa. Nosotros nos prensamos ejerciendo derechos. Bueno, la verdad que así no se puede trabajar. Con gente que impide... Te escucho, Patricia. ¿Dónde está Metrovías? ¿Por qué este conflicto empezó antes de las 6 de la mañana? ¿Hay algún representante de la empresa que haya llegado hasta la estación? Se lo vamos a preguntar, si querés. No, nosotros en tanto y en cuanto, nosotros estamos preparados para salir a... Bueno, ya empiezan a volar algunos, a ver, empiezan a volar algunos elementos contundentes. Cuidado. ¿Cuántas líneas están paralizadas? Le hago una pregunta, le hago una pregunta. ¿Hay algún representante de la empresa aquí en este momento tratando de dirimir esta situación? No, 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 no. ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros ahora estamos preparados para trabajar, pero bueno, lo están impidiendo esta gente de la patota. ¿Lo tuvo que retirar de esta formación la policía para que no tuviera ningún tipo de inconveniente? Al conductor. Bueno, están arrojando algunos elementos contundentes. A ver, muéstrame, ¿qué es esto? Muéstrenlo a las cámaras. Y nos tiraron tachos y nos tiran todo. Dicen que quieren trabajar, todas las demás líneas estaban funcionando cuando ellos pedían trabajar. No son ninguno de acá, todos colectiveros. Todos colectiveros, no son ninguno del ZUPE. Pregúntenle cómo hacen una combinación. No saben, no saben hacer una combinación. Bueno, momento de total confusión. Se están gritando del otro lado a nuestras espaldas. Están los integrantes de la UTA que están realmente... Uy, están rompiendo las losas de las paredes, las lajas. Han arrojado algunas lajas al sector donde estábamos nosotros intentando hacer esta nota. Y aquí los ves, cómo se van moviendo de un sector al otro. Y de esta manera pasan los minutos, Patricia, Roberto, no sé si me siguen escuchando, pero... Sí, claro. Creo que me escuchan, ¿no? Bueno, de esta manera, los integrantes de la UTA o representantes de la UTA, o los que dicen ser representantes de la UTA, ya a esta altura, hasta también los metrodelegados lo han puesto en duda. Las acusaciones cruzadas exactamente con los mismos calificativos, bueno, con los mismos adjetivos descalificativos, en definitiva. Sí, te escucho, Patricia. Sí, vamos a dejar que te acomodes. No, no, es imposible acomodarse, porque te imaginás que los cables aquí abajo, vos ya sabés, has tenido años de trabajo en la calle. Y este tipo de notas las hemos compartido juntas, inclusive cada una de un canal diferente. Vos sabés cómo es esto. Una vez que se desata aquí la confusión, hay que seguir a lo que ocurre, pero bueno, nos estamos posicionando y vemos cómo finalmente este grupo de la UTA vuelve a su lugar primero desde donde estaba y está, en definitiva, tratando de impedir que salga este vagón del subterráneo de la línea D, que ya a partir de las 8 debiera comenzar a andar. El objetivo, por lo que vemos, de la UTA está logrado. No están dadas las garantías de seguridad para que la gente pueda viajar tampoco en la línea D de subterráneos, así que está cortado el servicio también en esta línea. En un ratito volvemos. Laura, gracias.